Salsa Valentina presenta Los rojinegros del Atlas dieron a conocer su calendario de pretemporada para preparar el torneo Clausura 2020 a partir del mes de enero mismo que consta de cinco partidos con equipos de la Liga Premier, Ascenso MX y Primera División Los dirigidos por Leandro Cufré arrancarán sus ensayos este domingo 15 de diciembre finalizando el 4 de enero con Correcaminos Premier, Puebla, Dorados, Necaxa y Atlético de San Luis Dos en la Loma, dos más en la Madriguera Rojinegra y el último en San Luis Potosí Atlas ya anunció a sus dos primeros refuerzos siendo el atacante chileno Ignacio Geraldino y el defensa lateral mexicano Javier Abella Bien, ya quedó usted informado en esta materia, siga su disciplina favorita durante este fin de semana hágalo con sus botanas acompañada con Salsa Valentina que es la salsa líder en México y además el sabor del deporte Muchas gracias y hasta el próximo lunes Salsa Valentina presentó ¡Gracias! ¡Gracias!